luego que nosotros venimos de estebanía pero eso te iba a decir pero él dice que él dice que con velas que él pelea y qué pasó ahí 5 millones de pesos y ahí fue grande que la fiscalía me dio la razón porque ese otro papel que te que la fiscalía sí y 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 otra dimensión, otro poder de Haití. Tú sabes que estos van los primeros. Con eso hay que pedir el permiso. Entonces con esto hay que tenerlo, hay que pasar por esta vía primero. Como eso dicen, un silicio. Para poder allá donde pasar. O sea que si tú en algún momento tú traes algo y tú no le pides permiso a esto, tú puedes tener problemas. Puedes tener problemas y el espíritu que yo traiga también lo puede aferiar. ¿En serio? Oye, para que ustedes vean que no es que yo traje un poder y ya ese poder estar ahí y esto es lo que yo tengo aquí y tienes que aceptarlo. Eso no es así. No, es que tú no lo puedes pasar por encima del guiné. ¿Entiendes? El dulce. Aquí le dicen el dulce. Es en la raíz. La raíz y el guiné no se puede pasar por encima porque lo primero hay que darle su respeto porque no se puede. No se puede. No se puede. Que siempre cuando... Por ejemplo, en el caso de ahora. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué fue lo que tú trajiste ahora para que la gente sepa? Bueno, ¿qué pasa? Yo quiero como aumentar, ¿tú entiendes? Ok. La fuerza. Entonces, cuando uno va, uno aumenta la fuerza más. Ok. Uno busca otro poder, otro diablo. Uno va y compra otro diablo para poder venir a resolver. Y sobre, hablando de resolver específicamente, ¿qué tipo de función va a ser ese espíritu que tiene ahora? Bueno, ese va a ser mucha función. No creo que haya una función que puede limitar, que puede un límite. Porque con vosotuacón. Oh, vosotuacón. Blanco, y tú sabes que tú eres un brujo de mucha experiencia y hay muchas cosas que nosotros aprovechamos y te preguntamos a ti. Por ejemplo, da el caso que tú, cuando tú trajiste a vosotu, mira, tú tienes cuatro, tú me dijiste que va para siete, siete días en silicio aquí en tu casa, viendo cómo, cuáles son los pasos, cómo los seres de tu casa los reciben y esa cosa. Supongamos que tú vienes de Haití, ¿verdad? Tú trajiste a vosotu y tú no haces ese proceso. ¿Qué sucede? No, lo puedo entrar, pero ¿qué pasa? No va a durar ni dos días bien. Ni dos días bien para poder tener, porque lo va afuera de una. O sea que... Lo va afuera y puedo tener problemas. O sea que el Guiné tiene más fuerza todavía con un espíritu comprado. Sí. ¿Y cómo tú no puedes explicar eso? Porque la gente... ¿Cómo que te digo? Si tú sabes que los ancianos, los viejos... Ajá. Tú sabes que eso viene de una raíz sonora y que vengo... Ahora mis hijos, mis nietos, mis nietos, tú sabes que eso va bajo una cadena. Sí. Entonces es un respeto, eso es algo que no puede pasar por encima. Nada, nada, nada en el mundo. Obligatoriamente esto, el Guiné, que es la raíz, tiene que dar permiso. Tiene que dar permiso, obligatoriamente, obligatoriamente. Ok, si yo lo hago a la fuerza, pongo esto en un lugar, como dice, usted lo amarra, como dice. Ajá. Se puede poner un lugar. Pero ¿qué pasa? No voy a durar el tiempo que tengo que durar. ¿Entiendes? Va a tener contravención. Contravención. Si tarde o temprano se zafa de ahí, hay problemas. Ya va en contra de mí. Ok. Y hablando del tema que tú acabas de mencionar, hijos, un problema, todos esos espíritus, por ejemplo, ya estos Guiné, que son las ramas tuyas de tu mamá, de tu papá, de tus ancestros, tus abuelos y todo el mundo, ya eso es algo que ellos cargan natural. Ya eso pertenece a ellos porque tú naciste con eso y hay espíritus que tú lo heredas de nacimiento. Sí, de nacimiento, pero tampoco no es que es mío solo y que eso me pertenece nada más. Eso es la familia. A la familia. A la familia entera. Cualquier familia lo puede servir también. Entonces, ok, que ellos me eligieron para trabajar, que es una cosa, pero es igualmente porque hay un lugar que la familia entera va, puede ir, puede contar su problema, se le va a resolver. Que no es obligatoria que hay que pasar por mi vida. O sea que ya es toda la familia. Toda la familia, sí. Pero hablando de un espíritu en específico, comprado, un ejemplo, en un futuro, eso que tú compraste, todo eso es espíritu que tú tienes comprado aquí, plantado. Eso no tiene en un futuro, cuando ya tú no estés, que llegue tu momento de partir de esta tierra, eso no le trae problema a tus hijos, eso se va solo. Muy difícil que se vayan. Se quedan. Se quedan. Sí, se quedan. Lo comprado puede elegir hasta mi esposa. Lo comprado puede elegir un hijo. ¿Entiendes? Si mi papá está en vida también lo puede elegir, pero eso no se va así por así, ¿no? Ok, ok, sí. Ah, ok, ya que ellos lo abandonen, que ellos no lo quieran servir, es otra cosa, pero sigue ahí. ¿Sigue ahí? Sigue ahí, sí. Ok, ok. Hay algunos que a veces que se van, tú entiendes, hay que decirlo. Sí, y en dado caso, un ejemplo, tus hijos decidan no atenderlos, ninguna de tus familias. ¿Qué pasa ahí? Eso se queda ambulando. Por eso que en la fiesta no ligo a mis hijos en eso. Cuando tú empiezas a ligar a tus hijos en la fiesta, ahí es que está el problema. Porque tú sabes que la sangre de los animales, tú sabes, siempre hay que estar tachando a tus hijos, jodiendo con eso. Tú sabes que eso es algo que... ¡Guau! Oye. Sí. Para que tú veas, o sea, que tú, tú los quitas de eso. Sí, mis hijos visitan hasta la iglesia para visitar. ¡Guau! Sí, porque ellos no pueden seguir el mismo camino. Entonces nadie puede saber si un abogado puede salir un ingeniero. Lo que sea, porque no obligatoriamente tiene que ser esto. O sea, cuando la gente dice que el brujo obligatoriamente tiene que seguir de tradición en tradición, ¿eso es mentira? Eso es lo que tú quieres. Si tus hijos lo quieres servir. Ok, ya cuando ya que ese diablo, ese misterio, le dio para ese niño, ok. Ya obligatoriamente ese niño tiene que servir, obligado. Pero algunos que deciden que no sirvió, no lo pueden servir. No lo puede obligar, el espíritu no lo puede obligar. Ni el niño tampoco puede obligar al espíritu, lo que puede ocurrir un problema. Me imagino que para que usted vea datos contundentes. Bueno, señores, estamos conociendo un poquito porque hace días que nosotros no veíamos aquí. Blanco, la historia es la siguiente. Nosotros fuimos a... ¿Cómo se llama el sitio donde tú me llevaste? A Aswa. Nosotros fuimos... Estebanía. Señores, fuimos a Estebanía. Bueno. A Aswa de Compotela. Y fue... Oye, la gente en las redes sociales, ¿Concordaron contigo? La familia del Rey Ramírez y de todo el mundo. Todo el mundo. Pero ese es el nombre, yo creo que ni te favorece. Estaba entándolo porque eso me salió. Ese es el nombre. Mira, cinco millones. Cinco millones y dos años de cárcel. Pero, 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 ¿cómo así, cómo así? Luego que nosotros venimos de Estebanía. Sí, de Estebanía. Oye, no, 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 no pensó ni que ni en el, ni en la página, ni en mí. Se enfocó. Cinco millones de pesos. Me citó a la fiscalía que dice que la fiscalía, que el brujo, brujo y que no va a la fiscalía. Pero eso te iba a decir, pero él dice que pelea con vela. Él dice que con vela que él pelea. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, yo ni peleó ni con la vela, ni con la brujera, ni con nada, con nada del mundo. Él peleó fue con la fiscalía. Cinco millones de pesos. Y ahí fue que donde que la fiscalía me dio la razón, porque yo no estuve ni nunca hablando. ¿Ese otro papel de qué? Eso es donde que la fiscalía me da la razón. Ok. Sí. La fiscalía, o sea. Me llevó al tribunal, delante de un juez. Sí. Estaba pidiendo dos años de cárcel. Pero, pero. Cinco millones de pesos. Pero, ¿por qué le alegaba eso? ¿Qué mentira fue que tú hablaste que él entendía que él había que pagarle eso? Bueno, él quería decir que pruebas, porque tú sabes que en la brujería no hay pruebas tampoco. Tú no puedes llevar una prueba de que así fuera así. Pero, ¿dónde te apoya su propio pai? Su propio, su propio papá. ¿El papá de él te apoyó? Claro, porque el papá no es malagradecido, porque el papá de él fue mi ayudante también. El papá de él todo el tiempo yo lo ayude. Aún todavía lo sigo ayudando. O sea, el papá está a favor contigo. Ahora mismo, ahora mismo el papá está contigo. Con mi cien por ciento. Eso sí, yo. Esa parte no es, no me ha fallado. Pero espérate, pero espérate. Blanco, el papá biológico del rey Ramírez está contigo. Manito, su papá. Su papá. ¿Y qué él dice cuando él ve todas esas cosas? Es que él no puede decir nada, porque imagínate que es tanta verdad. Tú no puedes opinar. O sea, pero cuando él ve, él sabiendo lo que tú representaste en la vida del hijo, y él viendo ese tipo de situaciones de ustedes con esa cosa, y más ahora él vino y te agarró y te llevó a la justicia. ¿Qué dijo el papá de eso? El papá no opinó tanto, pero lo que pasa es que él sabe que yo tengo la razón. ¿Entiendes? Sabe que tengo la razón. Blanco, y una pregunta. Cuando ustedes se vieron, la primera vez allá. Allá. Oh, pero ese hombre, tú sabes que la gente que son como los gatos nunca te mira a los ojos. Así es que yo a los ojos para abajo todo el tiempo. En su cara le decía sus verdades. En su cara yo le decía sus verdades. Porque esta mano, te voy a decir algo, Giovanni, hay cosas que uno hace. Uno debe de mentarlo nunca. Lo pasado es pasado. Pero hay cosas, hay gente que buscan que tú mentales la verdad otra vez. Para que se la recuerdes. Que se la recuerdes. Tú sabes que yo una gente salí de Barahona a las 12 de la noche. Llévales qué comí a ti, a tus hijos, a tu mujer. Para hacerte tu compra, para darte lo que tú quieres. Para comprar cama, para tú dormir. Con esta mano. Para tú llévales delante de un tribunal. Eso es algo que tú me... Ojalá que me vayas pedido el dinero. El dinero se le puede abocar. Pero, con mi razón no se le iba a dar. Pero existe otra cosa. Tenía que pensar en mis hijos. ¿Cómo tú pides dos años de cárcel para mí? Un hombre que te ha dado que comer. Nada más con lo que yo he hecho por sus hijos. Tenía que pensar en lo mío. ¿Entendiste? Con lo que yo he hecho con lo de él. No pensó en lo tuyo. No pensó en lo mío. Entonces, tiene que pensarlo. Entonces, algo que... Algo que uno no... Nunca va a entender. De verdad que sí. Pero la gente sabe que siempre existe eso. Eso es igual que la historia de... De Antonio Santos y Luis Vargas. Sí, 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 sí. Claro. Entonces, cuando él vio que... Que los jueces te dieron la razón. ¿Qué pasó ahí? No, pero él trajo... Él trajo su... Su... Su pediodita. Trajo a toda su gente. Es para humillarte alante de la gente que él iba. Eso es lo que él quiere. Vino con su pediodita. Y ahí salieron todos divorciados. Abogados por un lado. Yo, yo, un solo abogado. Y mi abogada aquí. Esa era mi segunda abogada. Esta era tu abogada, señor. Sí, esa era mi abogada. Es y Lee... Es y Lee Danto. Es y Lee Danto. Esa era mi abogada. O sea, tú no llevaste todos esos aparatajes que él tenía. No, no, no. Ahí tiene más de... Más de 15 hombres atrás. Entonces, entonces que la mamá... Todos ellos hablan contigo normal. Sí, todos hablan conmigo. Pero yo les voy a hacer un favor. Yo, yo, yo le voy a... Lo mismo que me hizo, lo voy a hacer. Y yo sé que con la favor de los misterios y con favor de Dios, todo va bien. Y yo, yo con su propio dinero le voy a empañar a la casa. Y si tengo que tirarle el plato, con el propio dinero le voy a tirar el plato a su casa. Eso es lo que yo tengo en mente. O sea, que tú... No es que yo lo necesito, lo de él. Tú le vas a quitar el dinero de la demanda. Sí, de la demanda. ¿Para invertirlo en la mamá de él? En la mamá de él. Lo voy a invertir. Para que la madre... Oye, la madre es algo que... Que uno no tiene... Que no tiene precio, manito. La madre, oye, mira. Ay, Dios mío. La madre es algo que no te... Mira, mi madre, yo me la encaje. Esto es mi madre, mi madre tiene su casa en la capital. ¿Dónde que lo es? Yo me caso donde quiera, yo me lloro, mi madre. Correctamente. Eso es lo primero. Porque tú sabes la lucha que coge una madre con un hijo. No, 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 no. Es incontable. Entonces, un hijo no tiene... Oye, un hijo... Mientras que tenga su madre algo que... Mira, que algo... Algo bien. Tú sabes que tú te... Hoy tú siendo un hombre que tenga a tus hijos que tú... Que tus hijos estés comiendo en la mano de tu madre. Que tú tengas un plato de comida que es tu madre que te lo cocina. Eso es con el mejor amor del mundo que te lo come. Eso es así. Mientras que papá Dios y los misterios tenga a tu madre ahí. Tú tienes que orar para que le den larga vida. Sí. Larga vida para que uno pueda ver a su viejito ahí. Aunque sea una silla tembrando. Eso es. Todo no lo ve ahí. Eso es. Cada día más. Bueno, entonces ya ustedes saben, en primicia, Blanco va a proceder para quitarle el dinero a él mismo para invertírselo en la misma mamá de él. Bueno, señores, ya yo creo que no hay más que agregar. Eso va. Eso va. Ay, mi madre. No, pues... Entonces te declaran admisible. Sí. Él lleva a todos los periodistas. Y los periodistas eran para qué? ¿Para tú salieras las noticias? Para humillarme. Tú sabes que eso es el plan que tenía. Wow. Para humillarme. Y yo lo que digo es, cuando te declaran admisible, que no admisible, que tú eres el que tiene la razón, te dan la razón en la ley, que ahí está tu papel. Sí. Pero yo escuché que él anda diciendo que él te ganó el caso, entonces no entiendo. Bueno, ahí están los papeles. Porque eso es lo que habla. Y los periodistas del que él llevó, ¿qué dijeron después de hoy? ¿Y quién puede hablar? ¿Tú puedes hablar contra de un juez? Tú no puedes hablar contra de un juez. ¿Dónde es que un juez tomó una decisión? Ya sé. Es algo que se tomó porque... Pero Blanco, hay algo que me llama mucho la atención, que tú duraste mucho tiempo para no sacar muchas cosas de esas, de las cosas de tebanía, de cosas de trabajo, ni tampoco te daba el bombo de decir que tú eras quien le enseñó a él. Y él, pensando en los hijos de él. Entonces, ¿cómo él a la primera toma la decisión de una vez llevarte a la... Mira, él tomó la decisión en... Porque tú entiendes, cuando la gente... Hay gente que... Tú sabes cuando una gente que cuando está bien, que le molesta la vida del otro, que no sabe conformarse con lo que tiene. Eso es lo que pasa. Tú estás trabajando, tú consigues, olvídate la vida del otro. Si tú estás bien, olvídate lo que pasa con el otro, que se rompa el mundo. Exactamente. Entonces, le molesta la vida del otro. Si el otro va a coger una escala para progresar, ya eso, hay problemas con eso. Mira, muchas veces de los primeros, cuando tú trátate de conocernos, conocerme a mí, porque él te dio una versión. Sí. Y tú, tú, tú trátate, averiguarte la versión. Y hay cosas ahora vivo que yo te voy a revelar también para que tú... Cuéntame. Que te voy a revelar qué cosas que yo te puedo decir. Sí. Porque si tiene una culebra, ya la va en el mundo de la culebra, se terminó. Pero si yo, si este que está aquí te dice que tiene más de 20.000 tortugas metido en ese hoyo, que eso es lo que te asustaba, o cualquiera lo asustaba. Ahí hay 20.000 tortugas. Y yo, pues, ok. Ojalá que me está la mano ahí para buscar uno para decir que es culebra. Pero, pero, espérate, pero, espérate. Donde él dice que tiene todas esas culebras son tortugas, no hay culebra nada. No hay culebra, tortuga. Tentame. Que me diga que no. Que me diga que no a mí. Él le tiene miedo a la culebra. Él le tiene miedo a la culebra. Donde en verdad vi una culebra. Es una culebra silvestre, que había un hoyo ahí atrás. Culebra silvestre, así, que salió de por ahí, tú sabes, que la culebra se metió ahí. Entonces ya le dio el can con la culebra, porque yo trabajaba ahí. Eso ahí era tuyo primero. No, ese lugar yo lo alquilé a los primeros. O sea, lo alquilaste tú primero. Lo alquilé yo primero. Pero cuando ese seguía siendo mi ayudante. Eso no dije que es una cosa que te estoy diciendo. Él siguió siendo mi ayudante. O sea, donde trabaja él allí. Él siguió siendo mi ayudante ahí todavía. Lo que pasa es que cuando tú te sientes rebosado, para no tener problemas con la justicia ni con nadie. Tú abandona. Tu mejoría, tú entiendes. Es mejor abandonar. Entonces yo dije ya, cuando yo dije no, con esta persona no se puede. Déjame apartarme. Y me aparté. Pero si este que está aquí te dice que son 20 mil tortugas que hay. Eso es porque yo sé lo que te digo. O sea, que ahí no hay una sola culebra. Ahí no hay una sola culebra. Pueden arrancar el palo. ¡Guau! Pero ¿y por qué él se inventa la vaina del rey Gael y toda esa historia? Que ahí sale una culebra de siete cabezas. Que qué sé yo qué. Yo diría que esa historia me gusta estar hablando ya. Porque después la gente va a que... Tú me entiendes. Puedes creer que es una cosa que uno dice que es algo personal. Pero no algo personal. Tú estás diciendo la verdad. La verdad. Que tú entiendes. La verdad. Entonces lo que pasa es que lo que me molesta es que... Él dice que fue el que me enseñó a trabajar. Él dice que es el mejor. Hay 70 mil brujos, mi hermano. ¿Qué hay en el país todavía que sirven? ¿Cómo yo voy a ser solo? Pues yo si fui tu maestro y yo no estoy dándome ese bombo. ¿Cómo yo voy? Correctamente. Tiene lógica. Hay 20 mil brujos que son buenos aquí en el país. Bueno. Blanco. Tú sabes que tú eres un brujo de respeto. Y tú tienes mucho conocimiento. ¿Hay algo que tú le quieras regalar a los seguidores ahí? Algún punto, algo, un baño, lo que sea. Y valga la redundancia. Estoy viendo la acogida que tú estás teniendo en TikTok. Estoy viendo los videos tuyos. Se están yendo lejos. Sí, porque tú sabes que hay videos que esa cosa... Porque la gente, como el haitiano y el dominicano, sabe dónde... Cuando tú lo estás aplicando bien. ¿Entiendes? Porque la cosa es con hechos que tienes que hacer. Es con hechos. La cosa de la madre es... Eso es algo fácil, mi hermano. Algo fácil. La vaina hay gente que... Hay gente que lo puede hacer mismo. Pero hay palabras también. Uno tiene que saber como... Como dicen en Haitian, lo decimos acodir. Como recomendar. Sí. Un espíritu o un santo. Hasta con un santo de esos de un cuadro, tú lo puedes hacer. ¿Entiendes? Lo que pasa es que hay que saber hacerlo y tener paciencia. Si tienes paciencia, todo lo puedes hacer. Y hay libros también que tienen palabras también que tienen que... Eso es algo que no tiene ciencia. ¿Algún bañito rápido que tú le regales a la gente? Bueno. Vamos a decirlo. Yo lo que yo no uso cosas de aquí. Ciertas cosas de aquí. ¿Entiendes? Todo lo que tú... Esas cosas son de Haití. Sí, sí, son de Haití. Esas cosas. Mira. El coco de agua. Coco. Pompeya. ¿Entiendes? Viene entre... ¿Entiendes? Con todo eso, eso se llama el semichel. Es una esencia también. ¿Todo eso viene de Haití? De Haití. Es el semichel. Semichel. Eso tú lo puedes tener y con el coco de agua también. Y con el calote de la leche. La primera leche de la vaca. Con el calote, la primera leche y albahaca. Con eso lo puedes hacer. Lo puedes trujar todo bien y te da tu baño. Pero es bueno de darte un amargo. Tú lo puedes comer un café amargo con la sábila. Y con la valla honda. ¿Entiendes? Que te dé un baño, un amargo. ¿Y luego de cuántos días bebe el amargo? El amargo tú lo puedes hacer después del otro día. Tú lo puedes hacer hasta dos días, tres días. Mejor que tú le dieran que sea dos días. Ok. Y después tú buscas los otros ingredientes y le pones. Y la hoja de guanábana. Eso le llaman consulí. Mamán consulí. ¿A la hoja de guanábana? Sí, de guanábana. ¿Le dice consulí? Consulí, sí. Tú le puedes escribir todo lo que tú necesitas. Oye, mamán consulí. Yo quiero que tú me ayudes con eso. ¿Tú entiendes? ¿A la guanábana? A la guanábana de mamán consulí que se llama. ¿Oye? Y la hoja así que se llama consulí. Señores, nos acaba de dar un dato terrible. Sí, son muchas cosas que tienen su nombre. Entonces después se echa ese baño. Sí, pero sí se echa ese baño. Pero siempre cuando tú vas a coger la hoja, siempre tienes que echar en que es una moneda. Como que usted está comprando la suerte. Estoy comprando esto. Porque no hay nada que sale gratis. Ok. Tú estás comprando. Tú entiendes, la albahaca, tú lo coges. ¿Cómo que tú estás comprando? Igualmente si lo compras en el mercado, mucho mejor todavía. Porque ya tú estás comprando. Tú estás pagando para algo. Y si le pueden también, le pueden ligar el agua de arroz también. Lo tienen que comprar en que sea dos jarros. No compran más de dos jarros. Por jarro. Lo come por jarro y lo lava. El agua de arroz y también el arroz que están cocinando también de la casa es buena también. Oye. Blanco, ¿algo más que tú quieras agregar, Manito? No, todo bien, todo bien. Señores, ya ustedes saben. Antes de nosotros despedirnos, Blanco, me gustaría que tú nos dieras el número de contacto. Mi número de teléfono es 809-351-7823. Bueno, señores. Y antes para nosotros culminar y ya cerrar con ese tema. Ya entre ustedes dos, el tema de la justicia se acabó ya. Bueno, ¿qué te digo? Del lado del, de mi lado, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. ¿Tú vas a proceder? Voy a proceder porque si tú no pudiste, tengo que proceder porque si tú me pusiste a dar vuelta, a perder tiempo. Donde yo tenía que trabajar, tenía que dejar de trabajar. Porque yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Porque, porque yo le podía hacer, yo podía dejarlo así. Pero no te da la gana. No me da la gana por una sola razón. Como yo te dije, tenía que pensar. Por eso es como muchas veces yo le he dicho a todo el mundo, yo siempre pienso en sus hijos, pienso en sus hijos. Tienes que pensar en lo mío también. Porque no es fácil que una gente te diga que este es dueño de cárcel. ¿Tú te imaginas que eso sucediera realmente? Si sucede, ¿qué es lo que tú crees que iba a tener que coger mis dos años por ahí sentado? Y él feliz, contento. ¿Y con qué? Con una persona que tú le has dado con mucho que comer, que tú le has dado, le he enseñado a trabajar, le he hecho un favor, le he hecho un escuelita con él, le he hecho todo. Oye, después de Dios, Dios creo que es a mí que me tiene que agradecer. Yo tengo un par de ayudantes más. Tienen su casa, tienen vehículos, tienen todo. Cualquier cosa, para que tú veas, yo tengo brujos que eran mis ayudantes que son brujos. Para que tú veas que ellos consiguen su dinero, trabajan por su dinero. Vas a comprar un vehículo, me llaman y me dicen, culano, voy a comprar un vehículo. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que lo puedo comprar? Voy a comprar una casa. ¿Tú crees que puedo comprar esa casa? Son magníficas. ¿Tú entiendes? Esas son gente que saben agradecer. Gente que sabe cuando tú lo sacas de abajo y tú lo ayudas. Oye, cualquier cosa que vaya a comprar me llama. ¡Wow! ¿Entiendes? Por eso yo te digo, hay gente que saben agradecer, que saben lo que en la vida, cuando usted viene de abajo, es que siempre hace agradecido, acordar de dónde tú viniste. Si hoy en día yo te digo, cuando yo llegué a tu mayor, donde nosotros dormíamos, tú vas a decir que no sé, eso es mentira. ¿Dónde ustedes dormían? Yo te lo puedo presentar para decirte, para enseñarte muy bien donde nosotros dormíamos. Pero más o menos, explícanos, ¿dónde ustedes dormían? Hay un señor que es muy bueno ahí en los atillos, que no recibió con la mano, no atendió. Pero hasta yo creo que, oye, ni piso tenía la casa. ¿Ustedes llegaron los dos de atillos? Sí, de allá, de Asocia, aquí mismo. ¿De Tebanía? Sí, para venir para acá, claro. ¿Y tú lo trajiste? Sí. Ven, vámonos conmigo. Y ahí los dos, ¡wow! No, 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 mira cómo es. Yo le empecé a enseñar a trabajar allí en Estebanía. ¿Qué pasa? Él se desesperó. ¿Me escuchan? Sí. Se desesperó, puso un altar allí en Consuelo. Y una moca entraba. Porque si tú no tienes un espíritu que te jale, un espíritu que te da a conocer, tú no puedes trabajar todavía. Exactamente. Porque era la mamá que le estaba pagando el altar. Tuvo que retirarse. Y yo dije, tú estás muy desesperado. Ahí me llamó su papá. Le dije, me dijo, enséñamelo. Que yo sé que tú puedes. Lo enseñé a trabajar. Ahí dije, ok. Yo busco un lugar. Me dijo, está bien, vámonos para el pastor mayor. Yo conozco eso de Consuelo. Vine para acá. Yo dije, ahora tú vas a hacer, yo te voy a poner a bregar con lo dulce. Yo voy a seguir con lo amargo. Entonces, ahí tú vas aprendiendo, tú vas cogiendo. Tú vas aprendiendo, tú vas cogiendo. Ahí, ahí, después de ahí para allá, si tú me quieres soltar, tú me dices, si quieres que seguimos juntos, seguimos juntos. Porque aún así que él fuera mi ayudante, si yo ganaba 100 mil pesos, él tenía 50. Oye. Siendo mi ayudante. ¿Entiendes? O sea, que tú lo tratabas más que un hijo. Más que un hijo. Eso era más que un hijo. Es que yo fui un padre para él. Fui un padre también. Y una pregunta. Ya nosotros terminando la entrevista. Cuando, después que pasó que se hizo viral la entrevista. Tú viste, ¿verdad? Está viral esa entrevista en las redes sociales. ¿Cómo actuaron las familias de él contigo? ¿Se pusieron guapos? Ninguno. Todo sigue normal. Se come conmigo. Su mamá. Todo el mundo por igual. Por igual. La misma. Porque lo que le pasa es que él está alegando algo. Tú sabes que él quería la humillame. Pero yo sí. Todo el mundo sigue por igual. Todo el mundo. Los hermanos. Todo el mundo. La misma relación. Es que eso no se terminó. Ya. Bueno, señores. Ya ustedes escucharon. En primicia. Blanco no acaba de revelar. Que él ahora es que va a proceder. Porque a él le hicieron perder su tiempo. Entonces. Él va a hacer lo mismo. Blanco. Muchas bendiciones hermano. Y muchas gracias. Está bien. Señores. Esto es Gueto Gaga. Vamos allá. ¡Ay! ¡Rompe!